Estamos en la galería Rodríguez y Flores, este es el local 11 y bueno, en el local se llama Calzados Albardón. Bueno, aquí trabajan calzados para los más pequeños, ¿verdad? Sí, generalmente del 17 hasta el 33, 34. ¿Y cómo los atraviesa la crisis en medio de una pandemia a tu rubro? Y bastante difícil, complicado, muy compleja es la situación porque la gente, bueno, por ahí al principio había quedado con un poco de ahorros y ahora es como que con este sistema de que abren y cierran las cosas cada momento, la gente está con el peso justo. Bueno, decime, esto se nota obviamente en la baja en las ventas, ¿no? Y ha cambiado la manera de comprar a aquellas pocas personas que vienen a comprar. Digo, quizás antes compraban para toda la familia y hoy eligen. Y mirá, yo por experiencia sí, la gente, viste, te busca lo más económico, por ahí quieren llevar para toda la familia, pero es bastante difícil porque, bueno, los precios, vos ves, día a día están subiendo. ¿Ustedes absorben a veces el aumento que les viene a ustedes de los mayoristas para no dárselo al cliente? Y sí, bueno, lo podés poner al 100% porque si no, no vendés nada. Incluso para vender con tarjeta, viste, que te cobran, o sea, al comerciante le cobran un importe y vos a veces no lo podés cobrar. ¿Ustedes qué le ofrecen? ¿Efectivo, débito? Efectivo, débito, crédito, lo de mercado pago, o sea, todas las posibilidades que tengan para poder comprar. Ahora decime, en esta crisis, ¿qué es lo que usa más la gente para pagar? Y a mí un poco débito. Trata crédito no tanto porque, bueno, crédito sí cobramos un pequeño interés y no, no lo usa tanto. ¿Poco efectivo, digamos? Poco efectivo, después del otro, como te decía, mercado pago, eso también como que anda circulando mucho. ¿Desde qué precio podemos encontrar un calzado estándar para los peques? Tengo de 700 pesos en adelante, o sea, es económico. Por ahí no es guau el calzado de, qué sé yo, Grimoldi, pero sirve para andar. Ahora la gente, digo, se ha pasado a segundas líneas, ¿no?, con respecto a los precios de la crisis. Sí, 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 sí. Lo que más busca es eso lo que te digo, no sino la calidad, o sea, también que sea bueno, ¿no?, pero más que nada el precio.